Aquí vamos a hacer una pequeña grabación, como pueden ver aquí como está todo Vamos a ir un poco atrapados por si acaso, porque nunca se sabe como está todo esto aquí Hay mucha gente aquí caminando por este lugar Vamos a ir un poco neutro, tranquilo Y vamos a ver como se graba todo esto acá Para que vean como está el gol por día de la cuarentena Para que vean como está la gente en las rocas acá Y vamos por ahí, aquí ven los patitos aquí Aquí hay animalitos, patos y cosas así Vamos a ver si se puede grabar así Vamos a pasar por aquí rápidamente Vamos a ver como decían Hay mucha gente aquí caminando Como es todo el parque de aquí Hay mucha gente, ya ven aquí Yo voy con mascarilla por si acaso No más traigo un dólar así Respirando el aire Esta gente acá Ahí ven Aquí ven una casa aquí Carbilla en una casa aquí como acuática a la derecha Que está aquí, no sé como un pasto, no sé que será ahí En el agua Vamos a seguir aquí Acá se levanta toda esta sección aquí como de verano Esto todo se abre aquí, son como unos pares restaurantes abiertos aquí Como pueden ver acá Esto que están aquí de mano izquierda Está cerrado ahora Aquí ven un poco el mar Vamos a ver Como se ve todo esto Y es que vamos a visitar rápidamente Hay gente aquí Como se ve el agua Aquí la grúa está trabajando aquí Sacando arco seguramente Aquí la grúa está trabajando aquí Sacando arco seguramente Eh... Voy a ver todo esto Vamos a ver esto aquí Como que hay un puente Puede que sea un puente Vamos a pasar rápidamente por acá No, vamos a observar Diciendo a verlo y este proyecto se hace mucho, muy divertido, muy divertido y muy divertido Ahí ven gente tomando un poco de descanso, cervecitas, cerveceros. Vamos a seguir acá, todos los deportistas, aquí barcos que están estacionados. Como pueden ver, bastante gente caminando acá. Ahí ven los deportistas rápidamente. Aquí más deportistas. Más deportistas por acá. Vamos a ir rápido por aquí. Vamos a llevar la cámara porque se va a ver mucha gente. Se ve mucha gente acá caminando. Hay gente que viene a tomar aire, pero no puede esquivar a la gente en la ciudad. Porque la ciudad está llena de gente, mucha gente. Ya viene bastante grupo. Hay gente que puede venir acá. Se ve mucha gente. Vamos a pasar una parte muy... Se ve siempre mucha gente. Mira acá. Hay grupo. La gente está descansando aquí. La bicicleta. Devemos. La bicicleta. Va a llegar. Se le ocurra, che va a llegar a warte. El bosque se le Crimeanara desblorzó. De tanto que se le ocurre, prestó. Vamos a llegar. Vamos por acá, está un puente aquí, como pueden ver aquí está un poco de barco, dos botes, un poco en el mar, a la derecha, y vamos por el puente aquí, hay botes, son yates, que se yo, vamos aquí, ya vamos a pasar por acá, y ahora es bastante largo como pueden ver este Zodrastrán, si es que se ve mucha gente aquí confunde y concurrido, aquí anda con cuidado, no está fácil andar por aquí, mucha gente, y con este caminito ya cae más tan pronto, pero vamos bien aquí, hay un poco de subir y bajar, así que con un poco de cuidado, de cuidado, así que ir frenando aquí, y acá todo el culo pasando por acá, aquí está, animalitos.